Donde hay calidad, no hay competencia, Aguirre Producciones presenta Pascuas, Pascuas de mi tierra, Huancavelica Y hoy estamos internacionales hermanos Aguirre, y la monumental Jorichaki Pa, pa, ñoño, ñoño, ñoño Desde lejos se venido, más para cantarle al Pascual Desde lejos se llegaron, más para bailar en la fiesta Bailaremos, gozaremos, en la plaza Guaribamba Bailaremos, gozaremos, en la plaza Copalaca Tu, su, ichi, tu, su, ichi, tanzante que una Si, war, y su, pa, y mayo Muyo, muyo, rispa Muyo, muyo, rispa A, ñoño, a, ñoño, a, ñoño ¡Ah! ¡Vai con nada! Mime ni huachcan, aguita Oh, muchachito Guariñco Amoi mime huachcan, aguita Oh, muchachito Paso-tino No gaia hay ga, aguachcan Hazo, como van, bayak, tayman, acá No gaia hay, paso que chayga Monumental por y chavir Cha chao Cha y callantoso y cuch cantan santicuna Si guar Y su pa y mayo Pa, pa Muyo muyo rispa Muyo muyo rispa Añañao Eremono sanguíro Echay na chata toca chavir A su pa y mayo si borrocha Echay na chata toca chavir 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 Con mucho precio saludamos Para el señor Sosimo Guerrero Palomino Y esposaquina Romero Quilca Por pasos Uy, 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 uy Sumo leña pascuas pinche Echay na chata toca chavir 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 Sumo leña pascuas pinche Echay na chata toca chavir 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 Baby, Baby trae mucha y equipación en Lara Mi esposa Yesenia Moscoso Y sus tesoros, Itán y Ael Lara Moscoso, siempre con transportes Itán y Ael ¡Bravo, bravo! Así, siempre, siempre primera La monumental Jorichaki Jorichaki